Para mí Marina es mi lugar en el mundo Yo siento que no puedo vivir sin ella Lo más importante para nosotros es el amor Estar toda la vida a lado tuyo Te amo Siento que somos uno para el otro sin dudarlo Transmitírselo a mis hijos y él es el hombre Él es el único Transmitírselo a mis hijos y él es el hombre